Para el diseño de las aulas se tomó como referencia las características climatológicas de la zona. Modelo compuesto de una estructura metálica a base de columnas metálicas y un cerramiento de láminas de fibrocemento. Se están utilizando estos materiales livianos para evitar el uso de la soldadura en lugares donde no tenemos el acceso a la energía eléctrica. Por lo que se va a ensamblar en Managua todo lo que son las estructuras y en el sitio se van a armar. Una vez llegando al sitio cada pieza de columna y viga se va a ensamblar con pernos. Cada aula de clase está diseñada para atender a 40 niños equipadas con pupitres y pizarra. El piso por lo general en esta zona se van a hacer de tipo tambo, con una estructura de cuartones de madera y tablas de madera de la zona. El cerramiento de la cubierta va a ser tradicional, una estructura metálica ensamblada siempre con pernos y las cubiertas de láminas de zinc. Para estas nuevas aulas los arquitectos y diseñadores proponen nuevos colores además del ya acostumbrado azul y blanco. Queremos nosotros adaptarlos a la zona con colores que muestren la identidad del lugar, que es la costa Caribe Norte y queremos implementar nuevos colores llamativos para que los niños se sientan en un espacio de armonía. Tendrán una duración de seis años a partir de que se empiece a utilizar. Tenemos acá más de 30 trabajadores que están fabricando cada una de las piezas, armando cada uno de los elementos metálicos que se van a trasladar posteriormente en el mes de enero para poder ser instalados en todos los centros escolares afectados. Cada uno de estos diseños fueron avalados y consensados con equipos estructurales y equipos de diseño. Serán 50 aulas las que se construirán para resolver de momento y que los niños continúen con su educación en el año lectivo 2021. Amelia Calderón, TV Noticias.